Música Bienvenidos al mundo de Cachi Bienvenidos al mundillo de Cachi Buenas tardes chicos y chicas ¿Cómo estáis? ¿Bien? Me alegro un montón Bueno pues hoy os vengo con una pequeña completa De varios sitios, eh Mirad He estado en el Consul Y me he gastado 11,22 Y os voy a decir que he comprado Y también he estado en el campillo En el campillo me he gastado 25,46 Y luego ya de aquí del lado de mi casa He comprado unas cosillas también Que me he gastado Unos 8,35 Ahora os enseñaré lo que es Y en el campillo también Otros 2,17 ¿Eh? En total me he gastado unos 50 euros Chicas hoy Bueno pues vamos a empezar con las Las pequeñas compras del Consul Vamos a ver Estos ajos morados A mi me gustan mucho los morados ¿Eh? Eso lo pongo yo a las comidas Este me ha costado 1,45 Vamos a ver Estos dos paquetitos de tomates cherry Mirad Estos tomatitos cherry Que están muy dulces Chicas Que yo para la cena Me los como vamos Me como 4 o 5 Cenando Están buenísimos Y están muy dulces ¿Sí? Chicas los tomates Ninguno vale nada Pero estos sí Están ricos Pues estos valen a A noventa céntimos Chicas Cada parte Están en oferta ¿Eh? Y pone que es Extra dulce Está buenísimo Este tomate Chicas Bueno ¿Qué más? Pues eso me ha costado A noventa cada uno Dos paquet Un ochenta Este pimiento Pimiento Se llama Pimiento Sweet Palermo Está buenísimo Este pimiento Chicas Este me ha costado Uno veintinueve Mirad Hoy he hecho arroz caldoso Chicas Y le he puesto Pimiento de este ¿Eh? Y me ha salido El arroz caldoso Riquísimo Chicas Otro día No lo haré Que veáis como lo hago Pero tiene que ser un sábado Porque durante la semana Es que no puedo Mirad chicas He lavado el pelo hoy Con mi shampoo De Timotez De cero paraveno Mirad que brillante Se me ha quedado Y me he echado mi serum Con las puntas ¿Veis? Se me ha quedado muy liso Se me ha quedado muy bonito Mirad chicas ¿Veis? Bueno Pues estos pimientos Están muy ricos ¿Qué más? Ay perdonad Que me están llamando El telefonillo Un momentico Vale Pues volvemos Ese mi perrito Pobo está Adorado por ahí Bueno Echapiñales Terentero Este me ha costado 1,5 Este es Petec Dos De este Petec Este me ha costado A 1,59 3,18 Los dos Luego he comprado Este mi coco Cuando viene alguien Ladra Este aceite De girasol 99 centimos Este es De las rajillas Concentrado Cíbrico De 600 mililitros tamaño pequeño 99 centimos Bastoncillos De los oídos Chicas Que siempre me gusta A mí tener en casa Esto me ha costado A 47 centimos Bueno pues aquí Me he gastado 11,22 Ahora En el campillo Me he gastado 25,46 Y os voy a enseñar Lo que he comprado Pues he comprado Este aceite De oliva Este aceite Este me ha costado Es de Cosur 4,31 Chicas Este aceite Está riquísimo Os aconsejo Que lo compréis Si queréis hacer Guisos Y todo eso Que sale buenísimo Sale riquísimo Compradlo chicas Sale muy bien Es caro chicas Pero está muy bueno ¿Qué más? Este azúcar Blanco Mirad Que dibujitos Más bonitos Trae ¿Eh? Aquí abajo Este es nuevo El paquete Ha venido así Verde Con dibujitos Este vale 76 centimos Dos paqueticos De atún De estos Dos paqueticos De atún De estos En aceite de oliva Este atún Está riquísimo Chicas Este está riquísimo Este ha gustado Tres treinta y ocho Estos beberechos Al natural Veis más Estos han costado Tres con siete Están muy ricos ¿Eh? ¿Qué más? Filetes de caballo De estos De la marca Tejero O 86 centimos Muy baratitos ¿Eh? Chicas Esto por la noche Lo abréis una latita De esto con un tomate Y ya tenéis una cena muy buena ¿Eh? ¿Qué más? Mirad chicas Anoche Hace de ello Esta ensalada ¿Eh? Estaba riquísima Le puse más aceitunas Y le corté unos tomatitos cherry Pues estaba riquísima ¿Eh? Hay que comer también Ensaladas Que lleven verduras Por la noche ¿Eh? Que comen verduras También por la noche Pues esta vale 1,14 Es muy rica la ensalada ¿Eh? Luego Este paletico de De bimbos Que son pasteles De estos con clima por dentro Bimbo pastelito Dos euros Este dos Este de la pantera rosa 45 centimos ¿Qué más? Estas tortillas Que le gusta a mis hijas Pues se las comen con el frito Con pechuga De frita con tomate Se lo ponen dentro Aquí Se hacen ellas Estas valen 1,40 Mirad chicas Este papel higiénico Que lleva 16 rollos De scottets Máxima suavidad Original Ha costado 2,49 Y este papel Es algo bien ¿Eh? Chicas Lleva bastante Y es de la marca scottets Muy baratito ¿Qué más? 8 cervezas De estas De la marca hamster Que ya he metido 2 En el frigorífico Estas han costado 2,32 ¿Qué más? Estas cacahuetes Mirad De la marca Diego Del campillo Están buenísimas Chicas 1,70 2 cosas de pipas De estas Es que mi hija se ha cogido ya una Están buenísimas Chicas Están aquí Para comprarlas Y mi hija no me Que le gustan estas Dicen que están buenísimas Pues estas Son con sal Sí Pues esas valen 2 bolsas 1,58 Las dos Y que estas ha cogido una Bueno Luego Este cardornor De carne Y uno de pollo Dos Uno de pollo Y otro de carne Estas han costado De la abuela Uno por nueve Dos Diecisiete Los dos ¿Eh? Que le pongo yo A los guisos ¿Eh? Chicas Hoy he hecho un arroz cardoso Y le he puesto Este De caldo de pollo Y ha salido De la abuela Riquísimo ¿Eh? Mirad Bueno Seguimos Chicas Luego Aquí al lado De casa Me he gastado 8,35 Mirad Que he comprado Este tulipón De fresa y nata 1,25 Y este de vainilla Y macedonia Chicas Esto huele de bien Huele fenomenal ¿Eh? Y son muy baraticos Luego ¿Qué más? Estas Estas Estos Estropajos Nuevos ¿Eh? Para la olla Las sarténes Los vasos Y todo eso Que son así ¿Eh? Mira esto Quiero un rayo Esto me han costado Un euro Para la hojilla Estos trapos También Otro euro Y Mirad Mirad Que bolsas De golosines Chicas Mirad Estas plumas Son también Del campillo ¿Eh? Están valen Un euro No quiero decirlo Y estas bolsicas De golosines Mirad Que bolsas Más grandes Ella lleva De todo Está riquísimo Chicas Mirad Estas las de casa Un euro ¿Eh? Mirad Lleva un montón ¿Eh? Todo muy baratito Todo aquí Estas las de casa Estas todo muy baratito Es como Una cadena 100 Que tenemos aquí ¿Eh? Que vende muchísimo Mirad Por un euro Por un euro Bueno chicas Y ahora Os voy a enseñar El luz que llevo Hoy Mirad Llevo Mis labios Perfilados Marrones Con el pintalario Ese clarito De Mercadona Que os enseñé Mirad Mi colorete Ese Que os enseñé En el otro vídeo ¿Eh? Que es mineral Y la raya De los ojos Negro Y luego llevo Por aquí La sombra Por aquí Lila Y por aquí Blanco Bueno pues Si os han gustado Las compritas Y el look Lo ponéis abajo En comentarios ¿Eh? Y le dais A las campanitas ¿Eh? Para que Cada vez que se suba Un vídeo Pues Lo sepáis ¿Eh? Bueno pues Hasta luego Y hasta la próxima Y no olvidáis comentar ¿Vale? Adiós Adiós